Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo cuando a la vista se halla tu hogar? Préstor, levántate, sigue tus armas, en el conflicto tendrás que luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto cuando delante el premio se ve? Álzate, vístete, Cristo se acerca, sola su encuentro recibe a tu rey. No sigas más tras placeres mundanos, ves que en su encanto pasando se va. Rompe los lazos porque estás atado, a Cristo acorde que te aparará. Llega tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alma, hijo del reino, prorrumpe canción. Amén. Amén. Amén.